Buenas noches, Patricia Rodríguez Calva de Grupo Imagen. Doctor, ayer se dijo que el hecho de que Campeche haya regresado a Semáforo Amarillo no tuvo que ver con el regreso de clases presenciales. Entonces, doctor López-Gatell, en consecuencia, ¿qué fue lo que falló en Campeche para que se haya regresado a Semáforo Amarillo y en consecuencia se hayan cancelado las clases presenciales? Y tengo una segunda pregunta, por favor. Con mucho gusto. Esta idea de falla no corresponde al análisis técnico de la epidemia, ni en México ni en cualquier parte del mundo. Me queda claro que a veces el lenguaje de la comunicación pública busca esta identificación. Falló esto, falló aquello, falló el gobernador, falló la… no hay tal cosa. La epidemia, y esto la prueba misma es cómo se ha comportado en cada una de las entidades federativas de México y cómo se ha comportado en cada uno de los países del mundo, la epidemia tiene fluctuaciones. Hay países, hace unos días hablábamos de los países de la región europea occidental, que después de un largo periodo de no casos o de mínima ocurrencia de casos, súbitamente empezaron con una gran cantidad de casos. Algunos fueron en su segunda ola, otros en su tercera ola, otros incluso en su cuarta ola. Ahora mismo en la región de América del Sur, que están en otoño, casi invierno, vemos que hay una subida muy marcada en la cantidad de contagios diarios. Entonces, no pensemos en que hay una culpa de alguien que falló, porque no es así. Hay una serie de elementos, de variables, de situaciones, que determinan que la epidemia suba o baje, aumente o disminuya. Y una de las condiciones que está bastante claro es la movilidad en el espacio público. Cuando las sociedades empiezan a moverse más, empiezan a interactuar más las personas unas con otras, hay mayor probabilidad de que un individuo susceptible se encuentre con un individuo contagiante y ocurra un contagio. O muchos susceptibles con un contagiante y ocurran múltiples contagios. O múltiples susceptibles con múltiples contagiantes y ocurran muchísimos contagios. Regular esa movilidad es parte del empeño que hemos tenido todos los gobiernos del mundo, nacionales y subnacionales. En este caso, nuestras 32 entidades federativas. Llegar al balance exacto en donde se reduce esa movilidad, porque por acciones administrativas se mandata el cierre de ciertos espacios laborales, recreativos, sociales, pero que eso dañe lo mínimo posible la vida pública, la economía y sobre todo las economías familiares de las personas con menos ingresos. Eso requiere un ajuste prácticamente todos los días. Si se cierran más los espacios, se afecta más la economía, las economías populares, las economías familiares, que son las que más nos han preocupado a lo largo de todo este tiempo. Aunque tiene un beneficio, se reducen los contagios. Entonces, hay que abrir, pero al abrir aparecen contagios, aunque se benefician esas economías. Y ese ajuste es continuo, hay que estarlo haciendo. No hay una regla fija en donde se diga de aquí para todo el resto de la epidemia, esta es la cantidad de cierre que se tiene. Termino diciendo, en cada entidad federativa, ese equilibrio se va ejerciendo todos los días o todas las semanas, guiados por el semáforo de riesgo COVID, que es un único semáforo, una misma metodología con la que todo el mundo ya está familiarizado. Pero las decisiones administrativas específicas, si se abren los restaurantes, pero no los bares, si se abren los gimnasios, pero no las playas, si se aumenta la movilidad del transporte público, pero no los jardines públicos, o viceversa, cualquier combinación, esa es una decisión que ejerce la autoridad sanitaria estatal. Y es una suerte de ir y regresar en cada momento. Se abre, si empiezan los contagios, se cierra. Y nos parece que ha sido eso justo lo que siguió el gobierno del Estado de Campeche. Se sumaron a la idea de abrir las escuelas, pero también abrieron varias otras cosas. Y en su momento es muy probable, así lo consideramos nosotros, que no haya sido tanto la apertura de escuelas que hasta el momento se había dado, sino esas otras distintas actividades. ¿Qué se tiene que hacer? Poder regularlo, posiblemente cerrar algunos de esos espacios, poner aforos limitados, poner horarios limitados, y confiamos en que eso va a ser que Campeche recupere la disminución de la epidemia.